Está comprobado, está verificado, estas son las recompensas que vamos a tener. El mes pasado hubo un pequeño problema, pero este mes son estas. Buenas nombreros, no nombreras, bienvenidos al clan noviembre rojo de YouTube. Yo soy SuperGory y aquí tenemos las recompensas de los juegos del clan. Duración del 22 al 28 de junio, 10 de puntos por jugador, 4.000 puntos para reclamar. Recompensa extra, 4.000. Y aquí en este vídeo, aparte de darte un consejito ahora al principio, también vamos a decir que es mejor escoger columna por columna. Luego haremos un repaso a esto y luego haremos la conversión a gemas. Para perder la costumbre aquí en el canal. Así que primero, ese consejito. Y como os habéis dado cuenta, son 50.000 puntos para llegar a desbloquear la sexta columna y por cada cuenta se puede hacer 4.000. Entonces lo dividimos por 4.000 y nos da un total de 12,5. Es decir, en tu clan para desbloquear todas las columnas necesitas 13 miembros a tope haciendo los juegos. Eso tenlo en cuenta. Evidentemente, cuando más seáis, más fácil será. En la descripción te dejaré vídeos muy interesantes, como si me han expulsado qué pasa con las recompensas, cómo conseguir los juegos muy rápido y otros vídeos que yo creo que te interesan. Pero vamos a lo que vamos. El desglose columna por columna. Columna número 1 tenemos 20% de elixir, 20 gemas y una pócima de entrenamiento. Aquí lo más interesante es la pócima de entrenamiento. Te acelera una hora los ejércitos para atacar de farming, para hacer los ataques de guerra, de leyenda, de lo que sea. Es súper interesante. ¿Qué me dices? ¿Esas pócimas no las uso para nada? Pues ahí tienes las 20 gemas. Columna número 2, 20% de oro, una pala y una pócima de la torre de reloj de aldea nocturna. Ah, por cierto, esos 20%, 80% o lo tanto por ciento que veis ahí, es referente a la capacidad de vuestro castillo del clan, que dependerá de vuestro nivel del clan y de vuestro nivel del castillo del clan. ¿No son vuestros almacenes? Ojalá, pero es bastante menos. Bueno, en la corona número 2 diría yo que la pala, porque es un objeto bastante único, pero yo sé que a mucha gente no le interesa mover obstáculos para nada. Entonces te diría, esa pala vale 50 gemas. Ahí sí es que te he convencido, ¿verdad? Si tú estás muy metido en la aldea nocturna, pues igual te interesa esa pócima. Columna número 3, 4 anillos de muro, 2 pociones de potencial ejércitos y 40 gemazas. Yo diría que los anillos de muro que equivalen a 4 millones de recursos, que no está nada mal. Pero yo sé que hay gente que los anillos ni le gustan ni los usa ni nada, y también vienen bastante bien esas pócimas. Sobre todo si tienes las tropas un poquito bajitas y te interesa ese impulso, por ejemplo, para atacar en guerra. ¿Qué no te interesan los objetos mágicos? Pues las gemas, porque los anillos, aunque sean 4, se venden por 5. Entonces 40 gemas es más. Columna número 4, recursos, recursos y pócima de tiempo. Es decir, esta es la que te acelera a los constructores, es el recurso más valioso en Clash of Clans, el tiempo, esa, indiscutible, esa poción. Columna número 5 tenemos 100% de oscuro, 8 anillos de muro y 2 pociones de investigación. Aquí ya depende un poquito de cada cual, y tengo que decir que ese primer cuadradito que te dice 100% oscuro o las pócimas esas, las pócimas le saldrá al que no tenga la capacidad de oscuro. Al resto le saldrá el elixir oscuro. Pero aquí lo más interesante para mí serían los anillos una vez más, porque son 8 millones de recursos, que está muy bien, cuesta bastante conseguirlos, pero las pócimas de investigación, pues te adelantan tiempo. Y ya sabéis que os he dicho que el tiempo suele ser más interesante. Entonces esto ya depende de cada cual. Yo me quedo con los anillos de muro. Pero si por lo que sea tienes un poquito retrasado el laboratorio o te interesa más darle un empujón al laboratorio, pues las dos pócimas de investigación sería la opción que te interesaría. Columna número 6 tenemos libro de construcción, tenemos una rona de elixir rosa y tenemos 100 gemas. Esta columna interesa todo, las cosas como son. Yo suelo recomendar más el libro, sobre todo porque también es el recurso más valioso el tiempo. Pues aquí volvemos otra vez a ese dilema. Pero claro, es que la runa, la runa, la runa, la runa interesa. A esa sí que te hay llena los almacenes a tope. Entonces como opción 1 diría el libro y si llegas a los 4.000, la opción 2 sería la runa. Esas serían las más interesantes que os recomendaría yo. Vamos a hacer una recopilación de todas a ver cuál hemos escogido. Si te gusta este contenido suscríbete al canal y te recuerdo que tienes código rojo para usarlo en cualquier juego de Supercell. En la columna número 1 hemos dicho que la pócima aquí se viene para casa. En la número 2 hemos dicho que la pala, bien sea por las 50 gemas o por mover obstáculos. Columna número 3 los anillos, aunque esto está un poquito disputado también con esas pócimas. En la columna número 4 la pócima de construcción. Si me decís en chat que os vais a coger los recursos, bueno, podéis decir lo que queráis. Columna número 5 habíamos dicho los anillos de muro, aunque la de investigación está muy bien. Además son dos. Y en la sexta el libro como primera opción y como segunda la runa. Esto también depende de cada uno. Pero bueno, esta es la recomendación que yo hago. Y ahora vamos a hacer la reconversión a gemas. ¿Cuáles son los valores más grandes? En la columna número 1, 20 gemas. Columna número 2, 50 gemas con esa pala. En la 3, 40 gemitas. En la 4, podemos vender por 10 gemas. En la 5 tenemos 40 gemas de esos 8 anillos. Y en la sexta, 100 gemas, el valor más fuerte que hay. Esto da un total de 260 gemas con G de Gori. Y como opción extra, si llegas a los 4.000, pues el libro o la runa, que suman 50 más, que serían 310 gemitas. Ahí las teníamos. Este es el valor total de los juegos del clan de junio de 2023. Si hay una opción que a ti te gusta más de las que yo he recomendado, me lo dices por comentarios que me interesa. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mucha suerte en los ataques! ¡Mucha suerte en los ataques!